El presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, informó que viajará más seguido a las diferentes regiones del país para escuchar las solicitudes de la población y trabajar en cuanto al desarrollo de la nación. Y por eso vengo a decirles de que es momento de salir de ese encierro. Vamos a salir ya de la próxima semana de Palacio porque me aburro estar detrás de una mesa, detrás de un pupitre y estar dentro de cuatro paredes. Gracias. Quisiera agradecer al pueblo peruano que ha salido a las calles, respetuosamente, que ha salido a las calles a decir que está presente para reactivar la economía, para luchar contra esta pandemia. En otro momento, el mandatario señaló que el gobierno continuará con el cobro de la deuda acumulada que tienen las grandes empresas con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la SUNAT, y por ende con el Estado. Asimismo, aseguró que el pago de las compañías ayudará a la implementación de nuevas medidas para la reactivación de la economía. Además, el jefe de Estado se pronunció acerca de los diversos comentarios negativos que recibe por parte de los diferentes personajes políticos que están en contra de su gestión. En esa línea, se comprometió a cumplir con las funciones que asumió al ser designado como titular del Poder Ejecutivo. ¿Y tú qué opinas de la declaración del presidente Pedro Castillo al mencionar que la próxima semana saldrá de Palacio para visitar a diferentes regiones del país? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!